Vuelves siempre, guías mis pasos, todo es distinto al pensar que tú estás. Dejo el miedo lejos de aquí, cambio mi rumbo por ti. Te sigo, te sigo, hasta el fin te sigo. Nada nos cambia, nadie nos detendrá. Nada nos cambia, nadie nos detendrá. Es siempre en mi destino quien me acompaña al tratar de avanzar. Dejo el miedo lejos de aquí, sigo apostando por ti. Te sigo, te sigo, hasta el fin te sigo. Nada nos cambia, nadie nos detendrá. Nadie nos detendrá. Nadie nos detendrá. Nadie nos detendrá. Te sigo, te sigo, hasta el fin te sigo. Nada nos cambia, nada nos cambiará. Nada nos cambia, nada nos cambiará. Nadie nos detendrá. Nadie nos detendrá. Nadie nos detendrá. Te sigo. Nunca